Hola, bienvenidos al unboxing del Motorola Atrix MB860 para el grupo Android o también llamado Atrix Fuego, fabricado en Tierra del Fuego si bien la caja se fue estampada en Brasil este es el equipo de personal que se entrega con el plan Black únicamente de momento vemos que la caja, bastante lindo el diseño tiene los stickers de que fue hecho en Tierra del Fuego viene con Moto Blur los stickers del fabricante tiene los dibujos del contorno del equipo bajo relieve ahora vamos a abrirlo estamos abriendo se complica solo con la mano vamos a abrirlo con la montada agregamos esta tapa esto se mandó a recorrer igual en el Microsoft acá está el equipo miren con los stickers de protección de la pantalla del lado de atrás veo nuevamente el sticker de fabricación, estampilla de la FIP la memoria externa la memoria externa más la memoria interna flash LED dual las conexiones micro USB y HDMI debajo no tiene nada del otro lateral del otro lateral únicamente las teclas de volumen acá está el lector de huellas dactilares que no he tenido oportunidad de probar y la conexión de auriculares arriba este es el equipo vamos a dejarlo por este lado tienen varias cosas en la caja la verdad vamos a sacar esto aquí tenemos el cargador de auto un cargador estándar de motorola para auto con la conexión de micro USB para el equipo cable HDMI estándar a HDMI para móviles que es igual pero más chico un cargador similar al de las notebooks para la base que incluye el paquete de personal luego el cable estándar micro USB nada del otro mundo el cable de alimentación para el cargador de la base batería si miramos bien es de entre 1800 y 1900 mAh voltaje no lo leo debe ser de 3 y pico como la mayoría de las baterías modelo BH6X aquí vamos a sacarlo a la bolsa el cargador USB el mismo que el milestone y otros equipos de motorola por un lado es USB y nada más luego los auriculares estándar la verdad que se podría ver mejorar muchísimo los auriculares para la gente que usa auriculares con cable hay que admitir que los de Nokia la verdad que son de los mejores y tienen muchas más posibilidades que por ejemplo estos que solamente tienen micrófono y el mismo botón de cortar a ver si no llego a lograr enfocar en lo que es todo el asunto este es el micrófono y el botón de cortar no tiene volumen, no tiene ninguna otra cosa es una bolsita con dos gomas para los auriculares de repuesto y un clip para poder agregarlo acá y engancharlo en la ropa acá tenemos a ver que tenemos acá no quiere salir a ver aquí logré desembalarlo es el control remoto el control remoto tiene cuatro posiciones un botón central la opción pareciera ser menú no, el menú está abajo el home, volver atrás, play, pausa, adelante y volumen y mute no sé qué será el primer botón de arriba pareciera ser infrarrojo debe llegar una batería como la BIOS de la PC vamos a dejarlo acá ahora la tapa de la batería con las indicaciones de cómo colocarla viene en algo similar a las bolsas Z-Block con sello también tiene el sticker de protección con las indicaciones de cómo colocar la tapa similar a como las tiene del lado de adentro ya en una etiqueta más permanente vamos a dejarlo por este lado aquí tenemos la base este es el DOC HD como conocí internacionalmente o el SuperDoc como le puso personal no es un nombre que apela mucho al marketing pero es como se conoce en el mercado local ya vemos que tiene los dos conectores para el HDMI y el micro USB todo de Motorola pesa bastante por detrás tenemos la salida HDMI para conectarle un monitor tres puertos USB el conector del cargador que mostramos antes similar al de la notebook y la salida de audio vamos a dejarlo acá y por último nos quedan joyeterías cómo conectarlo simplemente un monitor el monitor o proyector los derechos comerciales y folleterías empiezan a conectarse con información sobre webtops y similares todos los agentes de garantía en el país más folletería este es instrucciones básicas de cómo usar el equipo navegar por internet conectarlo al cargador etc y por último la información legal seguridad regulación y legalidad nada que no hayamos leído antes en el baño bueno eso es todo esto fue el simple unboxing para el grupo Android esperemos que alguien haga uno mejor y ahora vamos a disfrutar del equipo saludos